¿Qué pasa? 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 Los guerreros de Kioppe se mueven por avaldsnes como ratas. Quizá llame la atención si uso la puerta principal. Hay dos entradas. La casa comunal. Mi tripulación debería estar dentro. ¿Qué pasa? Atascada. Tengo que ir por el otro lado. Tengo que ir por el otro lado. Tengo que ir por el otro lado. Iba a ser muy desagradable para los dos. Si voy a morir, quiero que haya mucha sangre. Se va, Kraut. ¡Cobarde! Suéltame y ponme un hacha en la mano. No te debo nada, maldito cuervo. Sois un clan de esclavos y campesinos. Tú, suelta el hacha o muere atravesado por la mía. Mata lobos. Deberías ir a Irlanda en un barco de esclavos. Pero si quieres ser mi primer sacrificio, Odín estará encantado de recibirte. Ya puedes darte por muerto, Ergi. ¡Ven para acá! ¡No te haré con la mismísima Gela! Arrodíllate y te perdonaré la vida. Mata lobos. Cierra el pico y lucha. Mata lobos. ¡Muere, montón de mierda! ¡Muere, montón de mierda! ¡Muere, montón de mierda! ¡Muere, montón de mierda! ¡Vale! ¿Por qué hay unahaica? ¡No, no! ¡Vamos! 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 Padre, tendrías que haberte la quedado hasta el amargo final. Si te doy mi vida, ¿indultarás a mi clan? No. No, Varin. No, Varin. ¡Coge tu hacha! ¡Matadlas! ¡No! ¡No! ¡Eivor! 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 ¡Estás bajo un hechizo! ¡Suéltanos! Oh, sí, claro. ¡Qué buena persona eres, Matarobos! Aunque no has tenido mucho ingenio. Escuchad. Si podéis respirar, podéis combatir. Ahora vamos a recuperar nuestro barco. ¡No va! A ver, eh... No repitas. No repitas. ¿Qué pasa? 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 Eibor, mira, alguien está levantando un puesto en esa isla. Son hombres de Kioto. Se lanzan a tomar cualquier tierra como un perro o un hueso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?